Este jueves comienza la decimonovena Feria de Mayores, que durará hasta el domingo 28 de febrero, y en la que el público podrá disfrutar de degustaciones, concursos, bailes, actuaciones musicales y hasta de una batanza extremeña. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos a ver el ambiente, lo que hay, todo, todo lo que hay, que es muy bonito, da gusto venir aquí a verlo. He venido a ver a mi madre que ha actuado con la... y muy bien, me ha encantado. Y está súper ágil, tiene 83 años, pues está fenomenal. Y luego he aprovechado para dar una vuelta, he estado viendo ahí los libros, he comprado un queso, muy bien, lo veo fenómeno. Muy bien, porque esto es para toda la gente, para todos los mayores, para los jóvenes, hay para abuelos y nietos también. Yo actúo luego a las 5 de la tarde. Bueno, porque los mayores necesitamos algo de entretenimiento, porque ya estamos demasiado aburridos. Y me están arreglando las uñas, ya está por hacer algo, ¿no? Que esto está muy bien, ya está, porque nosotras un día de juerga, nos hemos arreglado las uñitas, mirad qué bonitas, ya está, y muchísimas gracias por cogernos. ¿De dónde vienen ustedes? De Monesterio. ¿Vienen todos los años? ¿Todos los años vienen? Un año sí, otro no, yo ya he venido tres veces, así que me gusta, me gusta esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos un ciclo y en el ciclo venimos a la Feria del Mayor y este día estamos con ellos y les enseñamos un poquito la feria y nada, para que se vayan contentas a su casa. Son un encanto las dos, las dos, un encanto. ¿Qué le parece la feria, señora, este año? Muy bonita, muy bonita. Yo ya había estado varias veces con ella, porque vengo al balneario y aquí, pero este año ya me ha tocado estar en silla de ruedas. Y me encanta mucho, mucho. Muy bonita, muy limpia, muy bien, muy surtida. Tiene de todo, es precioso, precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!